Bien, esta mañana los padres de familia de la Escuela Centro Básico San Jorge han tomado la decisión de tomarse las instalaciones físicas de este centro educativo. Macario Ochoa es el vocero que actualmente se tiene por parte de los padres de familia. Macario, ¿sobre esta decisión? Esta decisión se ha tomado porque en vista de que los acontecimientos que han estado habiendo en Tegucigalpa, pues lo que estaba diciendo anoche por las cadenas informativas, pues yo creo que nadie, a quien creerle, no se sabe a quien creerle. Todavía no hay una cosa en concreta que nosotros podamos estar ya aceptando lo que, como padres de familia, aceptando lo que les prometen a los maestros, porque no estamos seguros si ya está con virgencia segura lo que les promete, los cambios que él promete hacer, lo que prometió anoche a hacer y establecer. Además, como no ha salido por la cadena informativa, todavía no está rotativamente, digamos, no está directamente consensado la opinión del gobierno de la república. ¿Ustedes van a esperar hasta que prácticamente sea publicado a través del diario oficial La Gaceta y que los maestros puedan regresar libremente a los centros educativos? Sí, porque entonces no hay una seguridad de que ellos ya se centran con la seguridad establecida para que ya nosotros, como padres de familia, asentamos la seguridad de que nuestros alumnos van a recibir la enseñanza, como él lo promete, una enseñanza gratuita y de buena calidad. Entonces nosotros esperamos eso, que se consente bien y que se yace para respetar a nosotros y que lo respeten la opinión a nosotros y no respetar la de ellos también. ¿Esto lo hacen como respaldo a los padres de familia? A los padres de familia, a los maestros y también a la salud pública, que es la que está ahorita en el problema. Como no tenemos divididamente en concreto, nosotros estamos monitoreando la información, a ver que ya se concrete bien la información, que quede establecida todas las promesas que él está haciendo y que se contacte bien con el magisterio, que el magisterio ya tire su comunicado a nivel de base para que ellos mismos llamen a los padres de familia a que manden a sus hijos a la escuela. Bueno, yo creo que es entendido de todos los hondureños que esta situación, pues, entre más días, más caótica y vemos, pues, de que de alguna manera se está perjudicando a lo que es a la población. Ahora, pues, nosotros estamos incorporándonos a esta lucha definitivamente hasta que la plataforma de lucha dé las pautas a seguir. Si llega algún entendimiento de ellos a nivel nacional y a nivel local, pero, por tanto, no vamos a suspender estas actividades que tenemos aquí en el municipio, ya que consideramos, pues, que estamos obligados como hondureños a apoyar estas luchas. El gobierno emitió un comunicado el día de ayer, en horas de la noche, donde se drogaban todos los PSM, pero se ha manifestado que mientras no se ha publicado a través del diario oficial La Gaceta, no se va a ceder en la lucha que han emprendido el sector magisterial, los médicos también, producto que quizás ya no hay creabilidad por parte de las personas y al gobierno. Bueno, es que de quien está tomando estas decisiones, que es Juan Orlando, sabemos que es una persona que no tiene creabilidad. Primeramente dijo que él no se reelejía, se religió. Después dijo que solo iba a estar cuatro años en la presidencia y ahora dice que va a estar 20 o 50. Entonces, es una persona que no se le cree nada y, por lo tanto, mientras las cosas no se pongan claras, yo creo que el pueblo hondureño, pues, tiene toda la razón de estar en la lucha, porque eso de que haya tomado alguna decisión y que salga escrito en la Gaceta, eso no quiere decir que no la puede violar, pues, le está acostumbrado a violar un sinnúmero de actitudes y por eso es que nosotros los hondureños ya no le creemos definitivamente. Según lo expresado por parte de los representantes de la Sociedad de Padres de Familia del Centro de Educación Básica San Jorge, ellos estarán en este lugar hasta que la plataforma decida cuáles son los pasos a seguir. Lo que queremos resaltar es que los maestros de este centro educativo hoy hicieron acto de presencia a sus labores y esto es muy importante reconocer que también ellos tienen ese deseo de volver a clases para que nuestros hijos puedan recibir el pan del saber. Con la cámara de Moisés Puerto para Canal 32, es un reporte de Carlos Obando.